Con su gran red de repetidoras en 107.1, transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Hola amigos, bienvenidos a Paranduleando con el Gordo en los 107.1 FM, Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar ganas premio y hacemos tu parodia. 30 minutos de alegría y ocurrencias, ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Nos viven escuchando, por eso saludamos un cariño sincero. Va a saludar a toditito, a toditito los cumpleaños. A todos los amigos del Facebook, feliz cumpleaños. Por eso te digo, quien te llama no te engaña, hoy tendremos de invitada a la guapa Elena Humaña. A la diva, a la diva, a la diva. Oye, por eso te digo, quien te llama no te engaña, hoy tendremos de invitada a la diva Elena Humaña. Que yo te digo, que yo te digo, no es un vacilón, no es un vacilón. Yo la vi de cerca, es un mujerón. Y ahora que le digo, mi guitarra se destapa, y un día de esto la miré, por Diosito, está bien guapa. Oiga, no quiero bronca, ¿verdad? Estamos solamente vacilando en el programa, ¿verdad? Por aquello, ¿verdad? De que novios celosos y... Ya la página está debidamente posteado. Lo que vamos a hacer hoy con Elena Humaña, 3,326 personas han visto el afiche. Qué manera de promoverse, por eso estoy inspirado. Porque esa bella mujer, de verdad se ha proyectado en las redes sociales, y en la televisión, también en las radios. Y aquí en Faranduliendo, con el gordo regaló. La diva de Costa Rica, y te lo digo a vos, qué bonito que canta, nos cautiva con su voz. Por eso le digo, clarito y no complica, le canto serenata al gordo y el campechenica. ¡Ay, qué bonito! Estamos parandoleando y no vaya tan deprisa, ya hablamos de Elena. Ahora quieren que hable del papriza. ¡Oye! No me digas nada, no pregunta y me diga, solo vamos a decir que ganó el Zapri y también la liga. ¡Oye! Aquí estamos muy contentos armando el vacilón, porque ella ha comenzado faranduleando con el gordo regalón. Sacando mi guitarra, pa' pasarla muy feliz. ¿Cómo se llama este gordo? Se llama José Ortiz. ¡Ah, eso! ¡Óyelo! ¿El hijo de quién? ¿El hijo de quién? El hijo de mi mamá. El hijo de mi mamá. ¡Socorro Calderón Mora de Purisco! Por eso es que estamos alegres y pasando de a poquito, por ríte nos controla y hasta tomando cafecito. Me miro de medio lado pa' pasarla de maravilla y yo lo sorprendí, le llevé hasta tres rosquillas. Por eso es que le digo que te voy a dejar hablar, ahora suelto mi guitarra y te tenés que presentar. Contentos porque ya estamos en su casita, estamos ahí donde usted se encuentra, mi amigo, usted, taxista, usted, mi amigo, que anda en su trailer y en donde esté. Nos hace el honor de escucharnos por los 107.1 Radio Actual. Usted lo ha dicho, gordo. Estamos aquí, son las 4 y 5 de la tarde y ya ahorita vamos a, cuando Marlitos nos indique, vamos a tener la dicha de tener a Lenita Umaña con nosotros por la magia de la radio. Y aparte comentarles que ya está el nuevo tema que ella está promocionando, Cuando una mujer ama. Ahí está la página, en la página de Falanduleando con el Gordo, para que usted lo disfrute, lo escuche después de que termine el programa. Y ahí vamos a tener gran parte de esta entrevista, también la entrevista que hicimos el jueves pasado con Maribel Carvajal, ¿verdad? La artista. Y hoy con Lenita Umaña. Maldito nos va a indicar cuando ya lo tengamos. Recuerde que vas a ver dónde voy a estar, Campeche. A partir del 6 de febrero. A partir del 6 de febrero. Voy para la provincia de Alajuela. Sí, mis amigos. Vamos para la provincia. Vamos a estar en Barro Restaurante Santiamén. Santiamén. Comida a lotico, papi, a lotico. Qué rico. Métase a la página para que usted vea todos los platillos exquisitos. Oiga, tamalito, Campeche. Qué sabroso. Métase a la página, cevichito, Campeche. Uh. Pero bien hechito, Campeche. Con galletita, ah, galletita y toda la cosa. Santiamén está nada menos y nada más que a la pura entrada de Alajuela, mi amigo Campechano. A partir del 6 de febrero. A partir del 6 de febrero, recordarle que todos los domingos y todos, 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 todos los domingos estoy en Castro's Bar. Y recordarle que el 30 y el 31 estamos con artistas nacionales, Campeche. ¿A dónde? ¡A dónde, gordo! En Castro's Bar, mi amigo. Castro's Bar. Y usted quiere ganarse una mesa de futbolín 14 de febrero, el 16 de febrero. Pues ya le voy a decir qué día de febrero. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar. Nada más lo único que hay que hacer, Campeche. Para ganarse la mesa de futbolín es llamar al 22-22-23-23, pasar mensaje al 88-38-51 a tu teléfono, Campeche, ¿cuál es? Pueden mandar mensajes a mi celular para que ustedes también puedan participar por esas mesitas de futbolín que están super tuanis. 8-9-8-6-9-7-31. Bueno, la casa del futbolín le trae el juego para compartir, sí, el juego para compartir en familia. Una mesita de futbolín, costo más o menos de esa mesita que vamos a estar regalando. Solo llama, solo llama y dice la casa del futbolín. Y cuando llama, Marlon le toma el teléfono, el nombre, inmediatamente ya queda participando. Vamos a hacer una lista. Y el 16, lunes 16 de febrero, vamos a tener el gran ganador que lo vamos a invitar a estar aquí con nosotros. Y recibiendo ese gran premio de la casa del futbolín, un juego para compartir. 250 mil pesos se van a ganar fácilmente, ¿verdad? Aparte que todos los que llaman les damos hospedaje del hotel. Monte Campana en Virrida Heredia. ¿Y cuál es el número que hay que marcar? Marque aquí 22-22-23-23. Ya casi estamos con lo de Lenita Ubaña, pero por mientras.